Saltamos a los 8 bits, hoy tocamos música de Master System y Game Gear. Bueno, para los que habéis estado siguiendo esto, sabéis que estoy haciendo unos tos musicales donde estoy poniendo mis temas favoritos, o los que más me llaman, de diferentes consolas. Tengo ya de Mega Drive, tengo de Super Nintendo, y ahora me voy a lanzar directamente a los 8 bits de Sega, tanto Master System como Game Gear. Porque si bien realmente en un principio solo los había hecho de Master System, he pensado si realmente el chip de sonido de Game Gear es igual. Entonces, podemos meter alguna melodía de Game Gear también, muchos juegos son compartidos, así que muchos serán igualmente de Master System y de Game Gear. Así que vamos a meterle también la pobrecita en el bote, que no se quede solita. Así que ahí vamos. Este es mi tos 10 de melodías de Master System y Game Gear. Como tal, exactamente igual que las demás, no son los mejores juegos de la consola, ni las mejores melodías que existen en la consola, ni de mejor nada, simplemente son 10 canciones que a mí me gustan, no tienen un orden especial, o sea, no es que la que ponga el 10 me guste menos que la que ponga el 1, simplemente tal y como me salen. Y procuro, no siempre lo cumplo, procuro no repetir ni saga, ni compositor, ni personaje, obviamente, ni intento que sean juegos que no sean los más conocidos. Aunque eso, la verdad es que me lo suelo saltar bastante a la torera, porque si me gusta, me gusta. Y hay muchas veces que los juegos, como son muy conocidos, son muy conocidos por un motivo, y es decir, porque tienen una alta calidad, así que los termino metiendo. Esas son mis reglas, que las reglas están para saltárselas y me las salto a la torera cada vez que me sale. De hecho, en las consolas de Sega, tengo también como norma, no pone juegos de Sony, pero aquí me lo voy a saltar. Lo siento, es Master System y está el Sony, 2 de Master System. Así que lo siento mucho, pero me la voy a saltar. Por lo menos en este vídeo. Así que ahí vamos con este top 10 de música de Sega, Master System y Game Gear. El primer tema es de un juego que se llama Law of the World, a que yo le tengo muchísimo cariño, porque es uno de los juegos que tenía en mi dulce infancia, cuando era pequeña. Es un juego de rol bastante interesante y me recuerda un poco a cómo podría haber sido un Zelda 2, el Adventure of Link en Master System. Creo que no ha salido, este no ha salido en Game Gear, es exclusivo de Master System. Y la verdad es que es bastante chulo. Tienes ahí el héroe que va andando por diferentes bosques y por diferentes zonas, vibrando batallas, resolviendo puzzles, etcétera, etcétera. La canción que he escogido es la de, precisamente, las de las zonas de batallas, por así decirlo. Porque tienen la música de los pueblos, la música de los jefes, diferentes. Pero en lo que son los entornos que vamos andando, los niveles en sí, tienen una música muy concreta que me gusta bastante. Toda la música del juego me gusta mucho, pero a este tema en particular le tengo muchos recuerdos. Decís que yo lo jugaba a 50 Hz, así que la versión que voy a poner es la de 50 Hz, aunque la versión de 60 Hz también mola un montón, un poquito más rápida. Pero como a mí mis recuerdos me están unidos a esa versión de 50 Hz, voy a poner la versión de 50 Hz. Así que bueno, os dejo con el tema de batalla, Battle League, de Love of the World, y a ver si os gusta. Battle League 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 El siguiente tema es de un juego quizá conocido, pero no tan conocido de Master City, se llama Enduro Racer. Es un port de uno de los arcades de SEGA, uno de los primeros arcades que pecaron el pelotazo de SEGA, Enduro Racer, y la verdad es que es muy particular porque es muy diferente a la versión arcade, lo que es el juego. La versión arcade tiene una vista desde atrás con Scrawling y tal, y la versión de Master System se ve desde arriba. Pero bueno, aquí nos estamos sentando en la música, no que es en los juegos en sí, así que os dejo lo que es el tema de las primeras carreras, el BGM-1, que para mí personalmente me gusta bastante, tiene mucho ritmo, es como muy funky. Precisamente en Master System suele hacerse mucho este tipo de música, hay mucha música de funky que me mola bastante, así que os dejaré con ella para que lo escuchéis. ¡Gracias! 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 El siguiente tema es otro de los grandes clásicos de Master System, Dynamic Ducks. Dynamic Ducks es otro arcade de SEGA, también más o menos de mediados de los 80 y igual que Enduro Racer, y la verdad que es muy interesante porque son dos patos antropomórficos que van tirando bombas y tal. Los que sean fans de Sonic seguramente os suene porque Dynamic Ducks, digamos que es el padre, por así decirlo, de Bing, uno de los personajes de Sonic, un pato que tira bombas, pues Bing está basado en los personajes de Dynamic Ducks. Digamos que es como una versión remodelada de estos patos de Dynamic Ducks. Bueno, pues el tema que he cogido es el de Downtown, que suena bastante chulo, me mola bastante, así que espero que os guste. ¡Gracias! 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 Uno! ¡Gracias! 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 Otro de los juegazos de Master System, God's House, también, se diferencia por tener una banda sonora impresionante. Este quizás sea uno de los primeros juegos de Master System Por lo que al jugarlo nos puede parecer un poco arcaico Pero eso sí es muy divertido Y sobre todo una de las mejores cosas que tiene la banda sonora Musicalmente tiene pocos temas Tiene este tema que voy a poner que es el tema de los niveles Básicamente el tema de la pantalla de título Y el tema de los voces, no tiene mucho más Pero es muy pegadizo y realmente no necesita más Así que escuchadlo porque encaja muy bien con el tema De estar ahí en una casa tenebrosa Con vampiros, momias, monstruos de todas clases Que mola un montón Además lo que es el personajito El muñeco que manejamos A mí me recuerda personalmente mucho a Alex Kidd Porque tiene un poco el mismo rollo Se nota que es de la misma época y el mismo estilo Solo que este es en plan un gótico chungo Así que bueno, espero que os guste Si os probáis el juego si no lo conocéis La música, escuchadla porque ya te digo que mola un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con otro de los temas mitiquísimos de Master System Y sí, de hecho, no iba a poner un juego muy conocido Pero me da igual, la verdad Estoy escogiendo lo que me gusta y punto Y las normas están para saltárselas Así que bueno, este es el tema del primer nivel de Shinobi de Master System Que, hombre, podría haber puesto directamente la versión de arcade Pero yo en mi dulce infancia, jugaba la versión de Master System en el Megatech Así que yo jugaba un juego port de arcade a Master System en un arcade Una cosa un poco rara, pero así era Y le tengo mucho cariño, la verdad es que es un juego que me encanta Prefiero la versión de Master System en la versión de arcade precisamente por la nostalgia Porque era el que jugaba Y la música de este primer nivel Me recuerdo que la tenía siempre en la cabeza Y siempre la estaba oyendo mentalmente Mientras que estaba en clase Mientras que estaba jugando en el campo con mis amigos y tal Y le tengo mucho cariño Me gusta mucho Así que os dejo con ella ¡Suscríbete al canal! 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 pena. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso ha sido todo. Lo que sea. Y sobre todo lo que más me interesa. Ya sabes, estos son mis gustos y siempre estoy dispuesta a aprender más sobre música de juegos y sobre todo en general. Así que si queréis dejarme en vuestros comentarios, oye, mira este tema que no lo has puesto, no lo conoces o escuchalo a ver si te mola. Y lo mismo no lo conozco y me mola, o lo mismo ya lo conozco y digo, ah sí, sí, me encanta, qué bien, a lo mejor lo pongo en próximo y tal. Así que eso, recomendaciones de música, muy bienvenida, dejadme vuestras opiniones, y nada, disfrutadlo. Recordad que este video con comentarios, si queréis oírlo sin comentarios, también subiré junto a este otro exactamente igual, pero sin ver mi gesto y sin yo dando aquí la vara, solamente la música. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video y hasta luego.